Me parece que otra que está marcando tendencia es Janet. Sí, 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 sí. Ya hace rato. Ya hace rato. Definitivamente. Y tiene cosas siempre para mostrarlo. ¿Dónde estará? No sé. Bueno, en su casa, obviamente. Ella tiene que estar guardada. Sí, tal cual. ¿Y mostrándonos qué? A ver. Hoy en Janet Tips te voy a mostrar qué look usar para ir a las diferentes partes de tu casa. Quedate acá. Janet con ella, ¿no? Bueno, vamos a ver el primer look. Este look es ideal para ir al baño. Mirá, no sé si lo podés observar ahí. Pero es que te estoy mostrando. Es como si fuera una bata larga. Pero a la vez tiene como unas impresiones divinas. ¿Ves? Como unos arabescos. Y esto es larguito. Ahí con las pantuflas. Y te lo podés ir perfecto para el baño. Ahí te muestro cómo queda. De repente das un paseo por el baño. Te sentís como a composer. Porque tu coso de esto, tu, ¿cómo se llama? Tu cortina. Tiene seguramente un estampado así. Y vos, con un estampado así, lo contrarrestrás. ¿Ves cómo hace? Como un juego hermoso. Te podés sentar en el inodoro. Y solamente le tenés que levantarlo así. ¿Ves? Ahí te tapás. Y te queda fantástico. Un look espectacular para ir al baño. Ahora te voy a mostrar un look espectacular para ir al living. Con este look, no sé si alcanza a ver, está espectacular para ir al living. Porque es corto, cómodo y con un estampado precioso. Bueno, acá te voy a mostrar cómo estás llegando al living con este look espectacular. Vos en tu living seguramente tenés un sillón de un color. Entonces con esto te queda fantástico. Mirá cómo se compose con el almohadón y tu estampado. Te queda divino. De repente te podés tirar en el sillón a ver un poco de tele. Es fantástico este look. Es cómodo. Y es divino para ir al living. Este es un look divino para ir a la cocina. Estamos llegando a la cocina con este look divino. Es de víbora. Entonces este look se presenta impresionantemente cómodo para la cocina. Mirá, vení conmigo, vení conmigo. Ves que vos estás en la cocina acá. Ponerle que sos como yo, que no sabés cocinar nada. No importa. Este look se adapta perfecto. Porque ves que te permite así. Y de última vos te manchaste, ves así. Tup, tup. Te secás acá. Esto se seca al toque. Es fantástico este look para la cocina. Y por último, dejame mostrarte este look muy marimo look para el balcón. Este look se adapta perfecto al balcón. Está adaptado para las inclemencias del tiempo, un viento o un frío, lo que sea. Esto te lo sostiene. Te podés saludar a lo marimo de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!